¿Qué tal? Un consejo hasta de un ex-ministro. Conforme se acerca el 28 de julio, el día que Perú celebra su aniversario patrio, muchos y muchas especialistas desfilan por los medios para sugerir qué cosas deberían estar dentro del informe anual a la nación. Hay de todo tipo de aportes, pero quizás el que más me sigue retumbando es el consejo que dio un ex-ministro de Economía, Alonso Segura. En términos sencillos, sugirió a la presidenta de inaboloarte que evite los comillas mensajes faraónicos. En otras palabras, que la primera mandataria evite prometer mucho más de lo que buena o malamente pueda hacer. El generar expectativas muy altas solo para callar las críticas siempre tiene un efecto negativo. Si llegado el plazo, ¿incumples? El descontento previo a la promesa puede multiplicarse. Claro está que podríamos cerrarnos cientos de disgustos si dejáramos de elegir autoridades por emoción, pero eso será tema para otra videocolumna. Mientras tanto, a mí me parece saludable que la presidenta voloarte haga ese ejercicio de sinceridad en el mensaje presidencial. Puede que no caiga popular, bueno, aunque de hecho la presidenta no es nada popular, pero una vez que la gente supere la ira agradecerá que al menos no se les vendió humo. Ahora falta que la presidenta tome el consejo. Con que no se salga del renglón de ser libres e independientes, ya tiene buena parte del terreno ganado. Yo soy Nelson Peñarrera Castillo reportando desde Suyana. Como siempre me encuentras en todas las redes sociales como arroba Nelson Suyana y también en mi canal de Spotify como Nelson Peñarrera Castillo.